La Comunidad Valenciana registra absoluta normalidad tras el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en defensa del sector del transporte y no se han detectado piquetes informativos en ningún punto. Así lo han señalado fuentes de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que han precisado que en Valencia los puntos más importantes como el puerto y Mercavalencia funcionan como en un día normal con la entrada y salida habitual de camiones.